Continúan llegando las delegaciones de alto nivel a Nicaragua para la toma de posesión este 10 de enero del presidente Daniel Ortega. El presidente de la Asamblea Popular de Argelia espera el fortalecimiento de las relaciones entre ambos países. Para expresar mis deseos al presidente Daniel Ortega, todo el éxito, el pleno éxito en su misión. Y le felicitarlo por su éxito, su grande éxito, que nada menos confirma la popularidad que tiene ante el pueblo nicaragüense. Argelia está interesada en temas de agricultura. Coincidencia entre ambos naciones para desarrollar la relación en algunos ámbitos, particularmente en el ámbito de la agricultura, todo lo que tiene que ver con la alimentación. Y creo aprovechar en esta ocasión que nuestra relación está marcada por recientemente que ha anulado la deuda de Nicaragua a Argelia, que sumará más de 140 millones de dólares. La mejor relación que tiene Argelia en la región es con Nicaragua. Lo que me interesa más como del Parlamento, quiero reactivar el grupo de amistad entre Argelia y Nicaragua que existe. Y creo que con la nueva legislatura del Parlamento nicaragüense vamos a reactivar más el grupo de amistad entre Argelia y Nicaragua. Otras delegaciones como las de Surinam, China, Taiwán y Tailandia ya se encuentran en el país. Camilo Calero, Lo que se vive.